al hola mis furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de social y adwords o sí o sí estamos iniciando una nueva ruta como ya estarán viendo por el título del vídeo vamos a iniciar de una vez por todas por fin con la ruta de racks y recientemente habíamos terminado la ruta de john donde se nos puso lo modo araña y en plan de protas eras vídeos y nos toca ir por ras que he decidido dejar a me con para el final porque es el que tiene más contenido y digo why not por qué no porque no dejará al furro del gimnasio buen oro para el final supongo según esto mi guía para proceder a entrar a la ruta de racks tengo que irme para la izquierda este camino tú terminaste en un este coliar en la yarda de la escuela tú vagaste alrededor por la señal de un sitio de alguna señal o una marca que diga auditorio donde está acaso tomé el camino equivocado quizás simplemente debería ir hacia atrás aunque para ir por la ruta aquí dice que tenemos que ir para atrás head back y ahí vamos allá vamos lobito así que como aliviado tú tú quitaste tu sudor fuera y regresaste a tu compostura para tu sorprende para tu sorpresa tuviste el auditorio que está lleno de estudiantes ya y wow no esperaba esto así que sí nuestro protagonista en esta ruta es yuri 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 uri país de regreso todo el recuerdo que solamente la mitad de los estudiantes fueron atendidos se atendieron a mi ceremonia de secundaria de apertura o sea la apertura de ser eso mayormente porque ellos querían evitar ser introducidos por vida evitar introducirse sí mismos en frente de clase para que piense sobre ello porque no no es que pero quiere decir será uno de ellos sería un poder ser una vez de ellos tú lentamente caminaste detrás del último sitio de asientos escaneando para alguno de disponible el auditorio estaba olía como periódico viejo y el ruido que emanaba de la vibración de la ventilación iba más lejos que la voz de él el director esté haciendo su cosa de bienvenida vale lo típico del director diciendo o gracias alumnos por venir a este humilde sitio al menos te encontraste un asiento vacío en en medio de la columna en la última fila y un power ok porque según esto tenía que salta salta pequeño cangú el gato aquí tengo una decisión con tiempo no tomaste un paso atrás contra la pared para un felino esto no es un problema la habilidad innata de los felinos activada los felinos son a criaturas ágiles pero solamente cuando tienen práctica o no tú como sea no tienes y parece que me estampé de cara contra la pared ah 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 tú tuviste el 90% de tu cuerpo fuera el resto como sea tú 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 lo agarraste a través de en medio de del gap supongo que no quiero no quiero confundirme que es gap de la brecha al tu vecino oh tanto te inclina estos bien tú sonreíste avergonzadamente sí sí lo tengo te balanceas a ti mismo colocando ambas manos en el suelo tomando puertas respiraciones y Uno, dos, tres Tú te vas a arreglarse para que Un este Tan Tan Oh Tú presentas Un este Estas cosas donde reposas la mano Saben, en estas sillas Hizo que tu camisa cayera O fuera agarrada Oh Tú lanzas Drop, ¿qué es drop? Soltar, ¿no? No me equivoco Sí, soltar Tú soltaste tus piernas hacia atrás Dejando que tu cuerpo siguiera a través De un perfecto Balanceo Bravo Una Sí, una Manos Sin Es Singular Sin Solamente Que sea A ver Una mano única Hizo aplausos Haciendo ecos Este Con un Abucho de victoria Lo cual Respondiste Con un Con una inclinación Algo así Eso fue impresionante Eso fue impresionante Teori Gracias 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 ¿Cómo sabes mi nombre? Ah Oh Aquí Él te da Este Te dirige tu cartera Tu cartera Salió volando Fuera de tu bolsillo Mientras estabas Haciendo tal Espectáculo De acto de circo Gracias No me había dado cuenta Tú tomaste tu Bien merecido asiento Y abriste tu cartera Y viste que todo estaba adentro ID Tarjeta de débito Cupones expirados Ok 162 ¿Ah? Tú Rascaste tu Tu cabeza Preguntando De donde vinieron Esos 100 dólares Eh Creo que confundiste Mi cartera Con la tuya No Eso es una propina ¿Ah? Es una pequeña propina Que Eso es un Eso es por tu pequeño Espectáculo Que merece una propina ¿Ah? Gracias a Dios Tu voz estaba Fuera del rango Eh Solamente hubo Un exclamamiento Silencioso La gente miró Hacia tu Hacia ti Eh Yo Lo siento Eh No es suficiente ¿Ah? Tienes como En plan A ver Yo tenía 60 ¿Por qué hay 160? Eh Eh Impactado Por tal respuesta Tú sigues Bueno Impactado Ah No Rax Está preocupando No bebé ¿Hay algo En mi En mi rostro? Tú agitaste Sacuiste tu cabeza Si trataste De venir Con una respuesta Pero nada Venía afuera Ah Bueno Eh ¿Cómo estás? Él te ofreció Su mano Para un Sacudimiento De manos Con un Este Agarre Incómodo Ah Tú miraste a su mano Contemplando Si tú deberías De sacudir De compartir O agarrar La mano Con un extraño Peor que un lupus Oh Él Sacó Él quitó su mano Bueno Lanzó Hizo su mano Lejos Al darse cuenta En una realización Discúlpame Olvidé Introducirme A mí Mismo Eh Raz We Tom Eh ¿De nuevo? Eh Come back O algo así Raz Suspiró Con alivio Él tomó Una profunda Respiración Desde su nariz Y todo Desde su boca Es Raz Belton Eh ¿Cómo estás? Eh ¿Cómo? ¿Y qué hay de ti? Eh Bueno ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Supongo ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Inglés Yo qué sé Dolor Él una vez más Este Te ofreció Este Una sacudida De manos Pero con más Entusiasmo Como antes Tú Contemplabas Y deberías Responder Viendo su Expresión Él empezó A llevar Él comenzó A alejarme Tomar su mano Cerca Teori Cerca Hola Con el Billete De 100 Tiene en la mano Tú le diste Tú le diste A Raxi Y Sacudiste Y le Deja Un este Apretón Supongo Ya saben Shake A lo mejor Estoy confundiendo La palabra Shake Voy a comprobarlo Agitar Bueno Agitar Le hice un agitamiento Y Se lo dejaste En su palma O bueno Él puso Una sonrisa En su rostro Hasta que Él vio Que Su mano Estaba Con el billete De 100 dólares Tú No quieres Esto No No lo quiero Tú Definitamente Estás tratando De comprar Mi alma No Tío Dejes que te Compre el alma Bueno Sí Que te la compre Pero Es una propina Eso es demasiado Para una propina Ni siquiera He hecho algo Para el dinero Entonces Puedo Comprar Tu amistad La amistad No se compra Ah Ah De nuevo Gracias Al señor Tu voz No Estaba Fuera Del rango ¿Qué pasa Con este tipo? Él no es De por aquí Ahora Me estoy poniendo Ahora me estoy Me estoy empezando A asustar Espera Eh Ojos amarillos Energizados Eh Cabello gris Eh Orejas Del lobo Eh Ocico Proporcionado Y un Androma Andromada 20 Más Pro Él Definitivamente Es un Rico De la clase Élite Que Viven Al Este De aquí Al Cialado Este Maldita Sea Niños Ricos Buen Buen Clima Estamos Teniendo Ocultando Tu vergüenza Con una Pequeña Plática Eh De acuerdo Jugaré Tu juego Oh no Oh no Teori No No le hagas Nada Rask Rask Es inocente No le hagas Daño Él es Ah Ah Él es muy Inocente Para este Mundo Si Bueno El aire El El clima Del aire Acondicionado Mierda Dije Algo Raro Espero Que Él no Se De Cuenta Él Se Dio De Cuenta Quizás Deba Hacer Una Pregunta Que Eh Si Es Probablemente Sobre Mi Tamaño A ver Voy a Si es tamaño No Altura Si Altura Hay algún Otro Lupus En el En el Estado Ah Si Pero Son unos Cuantos Ya veo Él Este Respiró En Alivio Él Tenía Como si Hubiera Algo Pesado Que Se Fue De Sus Hombros Y Panteras Ah Supongo Que Hay Un Poquita De Un Poquito Por Ahí Y Por Allá Hmm Parecía Como Que Él Estaba Yendo Por Algo Pero Tú Ignorabas Lo Que Lo Que Era Solo Querías Relajarte Con Y Todo Lo Que Tú Querías Era Relajarte Con El Aro Acondicionado De La Habitación Ah Tú ¿Sabes Dónde Está La Casa De La Pizza Pregunta Rara O Quizás Es Una Localización De Su Secreta De Su Élite Escondido De Élite Secreto Si Hay Hay Uno A Unos Cuanta Unos Cuantos Bloques De Aquí O Sea Calles Ellos Tienen Una Cafetería No Creo Eso Es Malo Así Que No Era Una Localización No Una Localización De Base Secreta Falsa Alarma Será Mejor Obtener Algo De Tener Algo De Sueño Antes De Las Clases Comiencen Con Eso Tú Procediste A Dormirte Ah ¿Qué Hay Sobre Un McDonald's Ah ¿Qué Hay Sobre Ellos Eh ¿Tú Crees Que Ellos Te Eh Vendan McDonald's En La Cafetería No Rask Porque Haces Esas Preguntas Que Tendrán Hamburger Supongo Que Del McDonald's En La Cafetería No Oh Diablos Vas a ir Preguntando ¿Verdad? Sí Vas a ir Preguntando ¿Qué Sobre Mendy's? No Oh Burger Burger Alfa Ok Teori Ya llegó Al Punto De Quiebre Por Lo Que Estoy Viendo No Teori Rask Es Inocente Esa Fue La Última Gota Todo lo que Tú Querías Era Obtener Algo De Paz Y Silencio Ahora Todo Va a Venir Hacia Ello ¿Qué Tiene La Mano Menta Ah Oh Gracias ¿Tú Contaste Los Es Este Groves Turcos Ah Ah Si Los Surcos Si Mi Palabra Favorita Ah Tres De Ellos Los Desempape Laste Con Un Squish Oh Eso Es Bastante Generoso Para Ti De Tu Parte Gracias Rax Tú Tonto Eso Fue Un Elaborado Plan Para Que Te Calle Aras Iluso O Tonto Rax Tomó Las Tres Mentas Hacia Su Boca Tú Tomaste Un Minuto Para Que El Sabor De La Tú Tomas Como Un Minuto Para Que El Sabor De La Menta Fresca Este En Tu Boca Algo De Paz Y Silencio Tu Conseguiste Tu Meta El Elite Ahora Está Pacificado Ahora Es Tiempo Para Tomar Algo De Sueño Minutos Después Tú Dormiste A través De Toda La Plática Pero Tú No Estabas Solitario Tú No Eras El Único Algunos Este Más Alrededor Se Habían Quedado Dormido También En La Plática Si Tú Estuvieras Despierto Tú Podrías Haber Escuchado Todos Los Ronquidos Que Se Escuchaban Desde Las Paredes Aún Así El Lobo Gris Que Fuiste Con Él No Tenía Señal De Fatiga De Menta O Fáctica Mental Será Un Testamento De O Una Herencia De Su Lineaje Tan Poderoso O Simplemente Él Estaba Esa Muset Muset Él Solamente Estaba Divirtiendo De Que Tú Estabas En Una Posición De Dormido Vamos Rax Él Él Acercó A tu Lado Cerca Cerca Oh Algo Captó Fue Algo Fue Captado Por su Ojo Que Podría Hacer Él Tomó Su Tiempo Para Estudiar Lo Que Se Captó Su Ojo Pero Tan Proto Como Él Decidió Continuar Lo Que Él Estaba Haciendo Caminando Hacia Ti Ah 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 Esto Sigue Vivo Buenos Días Tú Estiraste Todo Tu Cuerpo En Tu Asiento En Plan De Ah Es hora De La Estiradita Métase A Turi ¿Por qué Te Dormes En Las Conferencias No Ves Que Las Conferencias Son Importantes Ahí Te Explican De Que Va Todo Tu Curso Pensas Que No Te Culpo Que Yo Me Acabo Mimido La Verda Buenos Días Hacia Ti También De Alguna Manera Eso Le Hizo Feliz Veo Que La Orientación Se Ha Terminado ¿Por qué Sigues Aquí? No Puedo Dejar A Mi Compañero De Clases Atrás Ah Compañero De Clases Nos 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 Vimos Accionados A la Misma Al Salón De Clases Está Justo Ahí En Tu ID Tú Miraste Hacia Abajo A Tu Identificación Que Rescansaba En Tu Barriga Atrás De Tu Más Allá De Tu Nombre Se Leía Clase B 1 Oh Querido Lore Es Porque Soy Gay Que Tú Me Estás Castigando Ah Tú Te Dirigiste Hacia Tu Salón De Clases Con Rax Detrás Tú Te Paraste A Mita Del Pasillo Pensando Sobre Qué Piso Es Tu Primera Clase O De Historia O Alguna Cosa Entonces Le Daría Una Le Eso Le Daría A Rax Una Oportunidad Para Atacar Con Una Conversación Eso No Es Emocionante Es Nuestro Primer Día De Colegio No Estás Emocionado Teori Antes De Que Pudieras Responder Un Perro Pasó Por Ahí Te Dio Un Pequeño Shock El Balls Es Balls Arcos Oh Un Poco En Shock Él Hizo Medio O Sea Arqueo Su Cuerpo Para Que Rax Pudiera Caminar A Rax Este Giró Su Cabeza En Respuesta Extraño Quizá Él Es Un Relativo Lo Que Sea Es La Escuela Lo Único Emocionante Que Lo Único Emocionante Es Cuando Se Acerca El Final Ah Supongo Que Puedo Entender El Sentimiento ¿Por qué Estás Emocionado Por La Escuela Aún Así Comparado A mi Vieja Escuela Esta Es Más Viva Y Llena De Color A Aún Así De Alguna Manera Un Cierto León Cató Tu Atención Con Una Sonrisa De Ánimo Hey Teori Oh Hey Teori Tus Ojos Este Se Brillaron Cuando Tu Mejor Amigo Desde La Primaria Vino Con Una Sonrisa Grande Significativa Hey Teori ¿Quién Es Tu Ami Eh Raz Cubrió Su Rostro De Su Rostro De John Con Su Mano Como Si Un Paparazzi Viniera Desde El Arbusto Su Nombre Es Rap Ja 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 Tu Nuevo Amigo Parece Ser Bastante Tímido Y Clingy Clingy Pegajoso Golpeale Con Placer ¿Qué? Tú Agarra Tú Pusiste Tus Eh Tus Nudillos Hacia Atrás Yendo Para Un Puñetazo No Por Favor Rask 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 Sacaste tu Furia Oh Y Todo fue Rusheado Por John Teniendo Un Poco De Cabello De De Rask ¿Cuál es el veredicto? Velaje gris Combinado con timidez Con un dulce aroma Él definitivamente es de la Familia Elite ¿Cómo sabes solo eso? ¿Cómo tú supiste solo por ello? No lo sé, tú solo lo hiciste por mí ¿Qué? Aparte de ser un lobo gris Aparte de ser un lobo gris No significa que No es como que puedes decir que tú eres de la élite Un chico que realmente tiene una gran higiene Necesito irme Wow, ahí Ah, yo agarro La agarro por la cola Deja mi cola Wow, Tiori Debería sentir su cola La... Los de la élite realmente tienen un diferente pelaje ¿Ah? Tú... Fuiste con tu mano hacia la cola de Rax Mientras yo mantenía Rax en el lugar Oh, es este... Silky Ahora sí voy a ver qué es exactamente Silky Porque no lo sé Es Edosa Es Edosa y Fluffy Por favor Déjenme ir Rax, este... Hizo que alejó su cuerpo Lejos de nosotros O bueno Trató de sacar su cuerpo Lejos de nosotros Mientras tú Seguías usando Mientras seguías usando su mano Para esconder su rostro Estaba bastante claro De que él estaba avergonzado Porque eso Eso es lo que Le estaba molestando Le molestaba Pero tu compañero de crimen Planea... Tenía planes para él Eh... Cuéntanos ¿Qué es lo que la élite está haciendo En el estado libre? Eh... En un colegio de estado libre Como este Por favor Para de llamarme así Entonces cuéntanos Eh... Nosotros lib... Eh... Siéntate libre de... Cuéntanos Nosotros somos libres de... De... ¿Folk? ¿Qué es Folk? Dios santo Estaba yendo tan bien Con la traducción de repente Somos gente libre No nos gusta que los altos Vengan al pueblo Como si fuera una película Tú no pudiste evitar Proseguir este... El acento de convoy de John Eh... Fuiste rápidamente Hacia... La cola de... De racks En ambas direcciones ¡Nie je 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 je! De acuerdo De acuerdo Solo por favor Paren de... De acariciar mi cola De esa manera Se siente asqueroso Eh... Eh... Rax Este... Susurró Mientras... Su cola Tan pronto como tú la libera... Eh... Enredó O escondió su cola Tan pronto como que la liberaste De tu agarre Estamos escuchando Yo... Quiero... Ser normal Tú eres básicamente normal Como un Nelly John te pateó ¡Oh! Él está tratando de cambiar Teori Entonces... Tú eres... Como yo Sí mi... Sí mi niño John elegantemente Colocó sus manos juntas En una plegaria Confiesa a tus... Confiesa a todos tus días Y conviértete en uno de nosotros Confes... Confiésate 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 ¿Uno de ustedes? Sí mi niño Únete a nosotros Y deja tu... Es wicked Lo escribí mal Ah Y deja tu maldad Y... Insure E... E ingiere Tres de... Completas Las tres completas comidas De cada día En... En el rol de... La sociedad inmunda Yo que sé O lo dos Era mod Lodo Bueno si era lodoso Lodo El lodo La parte del lodo Le... Captó Fuera de guardia Bajo de guardia Lodo 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 Quieres ser a este Que seamos Tú quieres que seamos amigos O no Ah Amigos Ami Ah Ah Me... Me gustaría Genial Y sobre de que cambiemos este Números de teléfono Y... Nos... Y salgamos después de clases En qué habit... En qué... En qué salón de clases vas Oh Eh... V1 Y aquí Ras giró su teléfono Hizo unos pequeños arrastres Antes de revelar Su número hacia John Quien empezó a... Dialogar Oh Así que somos compañeros de clases Supongo que... Teori también lo es Sí Hmm ¿Ese es mi número? Y aquí está el de Teori Ah ¿Te importaría darnos un poco de espacio? Eh... Gosh Eh... Te hemos invitado a nuestro pequeño grupo Pero no nos hemos... Eh... No nos hemos introducido Ah... El uno al otro A menos que tu nombre actual sea... Rap Oh Eh... Paraísos O cielos O... Heavens ¿Dónde están mis modales? Rask Belton Rax Belton John Nolly De acuerdo, Rask De alguna manera tengo algo de tiempo con... Quiero tener algo de tiempo con mi mejor compañero aquí Eh... Eh... John te pu... Te jaló... Te puso cerca con el brazo Es algo... Privado que... Solo es un poco de cosas privadas por hacer Oh, ciertamente Eh... Los veré ambos en nuestro salón de clases entonces Oh, no ¿Qué le han hecho? Ocupo Ver una palabra Que tampoco me la sé Para no varía Ok, él se ha ido Ahora escupe ¿Qué es lo que tus bragas están en...? Porque Knickers es bragas ¿Qué es lo que tus bragas tienen un nudo? Algo así O algo... No me gusta Eso es por lo que estoy preguntando Él es un élite Los niños de élite son... Bullies naturales hacia la gente como yo Eh... Cierto No se puede negar que fueron criados de esa manera Tú solamente fuiste afortunado de tener a mi hermano mayor Eh... Yendo... Eh... Yendo a través de ti De ti O... O... Protegiéndote Eso es como tú lo interpretas Seguro Pero tú tienes que admitir Que él ha sido... Ha estado siendo amable Y... Y nosotros le hemos... Este... Eh... Él ha sido... Él ha estado siendo amable Y nosotros le bulleamos Hacia nuestro grupo Tú solamente... No... No fueras ahí Oh ¿Qué fue lo que él le hizo? Él preguntó Cosas horribles ¿Como cuál? Esas... Eh... No fueron horribles Eso sí Él... Siguió preguntando Mierda rara Como si la cafetería Había alguna especie De comida rápida Y yo mantenía Y yo le seguía diciendo Que no Pero él seguía preguntando Sobre algún otro sitio De comida Chatarra ¿Qué tan terrible es eso? Yo diría Que él solo quería Tener una conversación Contigo No soy bueno Teniendo una conversación Eh... Tú pareces tener este... Tú pareces bien Teniéndola conmigo Bueno Da... Nosotros nos conocemos El uno al otro Por seis años Cuando hay más confianza Obviamente se puede mantener Relaciones de conversación Más... Más fluidas Y así Cosa graciosa A mí Se me da bastante bien Hablar Dialogar Por línea Pero cuando se trata En pinche Hablar con personas Eh... Soy bastante Roca Aunque trato de romper el hielo Me cuesta Eh... Soy un poco Piedra en ese caso Soy como en plan de Eh... Ah Ahora que digo Me quedo bastante callado De hecho Normalmente Incluso cuando estudiaba Cuando nos quedábamos En un grupito Grandecito Yo normalmente Era el callado Sí Por eso Muchas veces Este... Cuando yo salía Cuando ya eran los típicos Eso de ceremonia De salida De escuelas Básicamente En mi camisas Nunca faltaba La... Las... Al menos Dos De dos a cinco personas Que me ponían en la camisa Me hubiera gustado Hablar más contigo Porque eres Eh... Pero eres demasiado serio O... Eh... Eres bastante serio Y responsable O cosas así De que yo era bastante serio Y sí No voy a mentir Eh... Me cuesta Me cuesta Entonces tratémoslo De la misma manera Que te traté Cuando te... Tuvimos Nuestro primer Encuentro Hmm... ¿No quieres decir... A menos que tú Que quieras Este... Hacer que su rostro Termine en el suelo Después de eso Después de eso Ah... Entendido Eh... Robar sus lapiceros Después de eso Eh... Agredirle por destruir el retrete Primero Nunca pasó Segundo Ese fue Miquensi Solo démosle a este chico rico Una oportunidad Si él comienza a... Poner collares en nosotros Entonces podemos matarle ¿Vale? Hmm... De acuerdo Ah... Pobre... Pobre Rax Lo que tiene que sufrir Fue como cualquier otra Salón de clases En la... Eh... En la... Es como si cualquier... Eso se siente como cualquier otro día de clases Como en secundaria Había un asiento Había un... Un... Un set de Sillas incómodas Un... Pizarrón sucio Y un ma... Y un este... Escritorio de maestro En el centro La única diferencia Es que el aire acondicionado Estaba poniendo aire frío Hmm... ¿La acción está aquí? Ah... ¿Sabes? Algunas personas que toman tu... Eh... Pueden tomar tu silencio como algo negativo ¿Y? Tú podrías quizás, ¿sabes? Dar un... Hmm... Para mostrar que estás interesado ¿Por qué? No estoy interesado Entonces, ¿por qué reaccionar? Es una cosa social Si la gente se da de cuenta Que tú... Eh... Así la gente se da de cuenta Que tú estás escuchando Ellos podrían tener... Pensar que tú eres un chico bueno Entonces yo no veo ningún problema Mi intención es... Este... Que me dejen... Eh... Solo Tú eventualmente tienes que hablar con la gente Aún así Hay una cosa llamada Testear, John ¿Has escuchado sobre ello? Pinche teori Tienes que ser más social No seas tan antisocial ¿Y si no hubiera ningún teléfono? Preferiría morir Ah... Ah... Eh... Atrás en el auditorio Eh... Santiago se me asiento Una vez que estaba... Justo en el medio Obtuve mi pie atascado Entre... Lagar Entre... Las cosas E hice un poco de... Tomersault Tomersault Eh... Hice una pequeña voltereta Tú sabes Para practicar mis... Innatas skills de felino Jeje Con esto Él pokea tu barriga Chush La barriga hablo Jeje Continúa Así que él encontró mi cartera Mientras yo estaba haciendo... La voltereta Y... Él... Y con esto Él me dio una propina Bueno, tú hiciste Una voltereta Entre comillas Porque estás gordo Eh... Énfasis en Hiciste John hizo una... Broma hacia el aire Que... Quemaba tu alma Y fue simplemente Un billete de 100 dólares Wow Supongo que vamos a comer Como reyes Se lo regrese Oh No me sorprende Viniendo de ti Eh... Rey... I bet Bet que era Yo apostaría Que tú todavía Estuviste pensando Eh... Estuviste pensando Que él quería Comprar tu cuerpo Por la noche Cerca Pero no Tu león pervertido Jejeje Pero tú... Lo tomaste Aún así Eh... Tú deberías haberlo tomado Aún así ¿Por qué? Eh... Menos dinero Para ellos Más para nosotros Aún así Su... ¿Qué palabra Es esta? La palabra Nunca la habías visto Maneris Manierismo ¿Qué significa Manierismo? Peculiaridad Vale Aún así Su peculiaridad Es un poco Diferente De un típico Élite Aparte Del acento Rico Pero probablemente Es porque Él es un gris Probablemente Un truco Para tener Mi guardia baja No creo eso Ellos usualmente Tienen un Felicia O un O un familiar Con ellos Bueno Eso es ilegal ¿Cierto? A menos que tú Tengas una gran Cantidad de Deudas Ellos no pueden Encontrarlo No pueden Encontrar Trabajo aquí Bueno Eso está bien ¿Cierto? Ellos Pagarán al instante Ahora Intereses Ahora Supongo Pero No es como Que el gobierno Cheque por ello Aún así Esa es la parte Tenebrosa Ya Ya veo Vamos a nuestros Asientos Y hablar Sobre algo más Nosotros realmente No sabemos Cómo Tratar a Rax Eh Su Quiero decir Trabajadores Sus esclavos Trabajadores ¿Cierto? Hmm Quizás él es uno De los buenos Chicos Él solamente Solo dejemos Fuera nuestros Prejuicios Quizás Eh Porque si de otra Manera No seremos Muy diferentes De ellos Vale La campana Sonó Eran las 8.30 M Y comenzaba Tu año Escolar Tan pronto Como John tomó Su asiento Hacia el lado Tirlas Vino hacia Adentro Con un Estoy en Posco Con una mirada Tosca Supongo En su rostro Pero lentamente Formó Una sonrisa Al verlos A ambos Él vino Y tomó Un asiento Detrás del De John ¿Dónde Subiste? Eh Lo siento Tuve una llamada De teléfono Y no quería Molestar A la clase Eres tan Político Ble Ble O tan Tan Formal Ser llamado Debe ser Este Que te llamen Debe ser Este Eee Eee Playful Ser llamado Debe ser Juguetón Rax Venga Saca tu lengua Como nosotros Tú puedes ver Este La Como Rax Se quedaba Como en plan Pero él Lo hizo Lentamente Era realmente Lindo La manera En que Intentaba Hacerlo Con los ojos Cerrados ¿Ble? Sonreímos Este Juntos Y Aplaudimos En unísono Pero Esto vino A detenerte Cuando tú Escuchaste Pequeños Este Sonidos De voces Es Un gris Son peligrosos Sus compañeros De clases Comenzaron A hablar Entre Susurros Mientras miraban En tu dirección El maestro Que vino Al último Vino Era un dragón Con Esto ya lo he Vivido Voy a guardar Solamente Por las dudas Por si a lo mejor Me lo estoy saltando Ya tengo preparado También para Para Meicon A ver Si me esquipeo Esto Ah Esto ya lo he Vivido Bueno Vale 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 Hasta vino Otro Que vino Como ninja Supongo Que Bo Es este Lo que elegí La última vez Ok Aquí es donde Ya debería Venir Lo siguiente ¿Dónde sentarnos? Ah Vale 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 O sea Aquí vamos a seguir Teniendo algunas cosas Este Con Vamos a repetir Algunos de los asuntos Que ocurrieron Ok Pero bueno Yo creo que Hasta aquí vamos a dejar Este primer capítulo De La maravillosa Ruta De De Rags Espero que les haya gustado Lamento si en algún momento Tuve que ponerme Con el traductor Pero saben que Mi inglés no es perfecto Pero espero que poco a poco Ir mejorándolo Jugando juegos furries En inglés Aunque Tendrán que Soportarme No conocer palabras Durante muchos vídeos Así que ya saben Si les gustó bastante Este vídeo Pueden apoyarme siempre Con un bonito like Comentario Suscribiéndose Recuerden que pueden compartir Este vídeo con sus amigos Para que la familia De Gridos furros Siga aumentando Cada vez más Y tengamos Mucha más diversión Y yo Pues sin más que decir Se despide aquí Su querido amigo Sergi Yo los veré Para un próximo vídeo Adiós Se me cuidan Chaito Bye bye